Teresita Teresita de mi pasión, desde que la conocí, y desde que sabe le di, enteró mi corazón, mi besita no me diga, que no me vas a querer, que tú sabes que algún día, serás dueña de mi ser. Teresita no me diga, que no me vas a querer, que tú sabes que algún día, serás dueña de mi ser. Música Música